Y volviendo al último partido celebrado el pasado domingo, la plantilla de la Algeciras Club de Fútbol salió al campo con una tensión especial. Por ello, ni la lluvia ni el rival pudieron evitar ese abultado 4-0. Las redes sociales han permitido ver cómo se vivieron los instantes en vestuario justo antes de saltar al terreno de juego. Sinceramente hoy yo no quería hacer esto, porque hoy esto no vale de nada si lo que no se dice ahora se transmite en el campo. Hoy las palabras no valen. Hoy esto, si a vosotros sirve de algo, lo que os digo cada domingo aquí, pensad una cosa. Lo que ha dicho Guti, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros hermanos, nuestros padres, todos están con nosotros. La gente que está en la grada está con nosotros. Nuestro entrenador, cuerpo técnico, directiva, compañeros, todos gustos, chavales. Vamos a regresar hoy, vamos a darle arma, vamos a comer el ataque. ¡Una, dos y tres! ¡A la directiva!